¿Qué onda amigos de Payball Republic? Yo soy FIFA Yo soy Charlie Y hoy les vamos a traer un video Que ojalá y les pueda causar mucha risa Pero antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal Es gratis Suscríbanse, dejen su like, comparten el video Si es que les gusta Y dejen siempre comentarios para saber Que es lo que quieren seguir viendo Y si les ha gustado gustando Así es, ahí este También denle like a las O compartan las publicaciones de Facebook Los videos que les gusten Apóyennos compartiendo los videos Eso realmente nos ayudaría bastante Y se los agradecemos de todo corazón Aquí vamos a ver un video de De bloopers Vamos a ver si se escuchan Vamos a ver si se escuchan El Dorito le metió el pie Creo que una vez a Genaro Lo pasó a hacer un tornado Ahí en el borde ¿Te acuerdas? ¿Qué? 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 Aquí tenemos unos preparados Este es uno ya más visto ¿Bisbol? A ver ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué? ¡Zoom! ¡Pincho Pablo! ¿Y ese chapa? ¿Era el chapa? ¿El chapa o el chapo? Pues estaba chapita De que estaba chapita Estaba chapita ¿Qué? 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 Está disparando ¿Qué? 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 Healer Bien Sabroso Si tuvieron una thermostat las tray en la hierba ¿Disparaste así? ¿Cúaste con uno? Sí ¿A mí no tenemos las armas? Sí ¿Has disparado? ¿No hay disparado? Ya está agüita Todos sus compas se están muriendo Ahí se va bien escondidos ahí va, ahí va Ahí va, ahí va El coper le está fallando Ahí ves que nomás son las pilas, güey, nada más Uuuuh Game over Uuuuh, 2012 A ver, a ver, vamos a ver qué tal El ¿Quién? 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 Calmao, calmao Y el clásico, güey, que sale ya que todo se acabó Están las cebras, las cebras Las cebras El cueva, el cueva y el Y el pinche barrabás, ¿no? No, sí, güey, está el pinche clavo No, es que no está ahí, Arturo ¿Qué es el clavo, güey? Sí, no se agarra, no se agarra Agarra bien No, y ahora llega el pricho No, ese pinche clavo está con madre No, no vas a decir con madre, no Combinas unas winks ¡SAS QUE DOS FIQUES! ¡JAS QUE DOS FIQUES! Como una rips Queremos agarra hecho unas rips, no? Mmmmm Sí, traigame todo aquí No, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No pasa nada, quiero ser un WP, quiero ser un WP. Como si estuviera de acuerdo, ay, por Dios. Ah, no, sí, sí, sí. Cuidado cabrones con los de las cámaras. Pobre vato. Le van a tirando ahí al Franco, ¿no? Por infancia. ¡Tú, ¡tú, mío! Community de la Sonora, ¿no? ¡Ahar! 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 Yo es que la cuede y yo no me diga Chino Pinche equipo Dejó güey Hace la trompezar de mano a mano No, ese güey está bien, está bien tranquilo Se le quedó Salieron adelante Eh güey, la neta en la MXL En la MXL no se ve eso No, eso no se ve eso Lo desbocaron güey Si, 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 pero en la... Es su propio compadre Pero tío, que la, que la Que suele que en México No se ve esa madre No, no, no Pues no Yo creo que no he visto Una que otra vez, güey, sí, como nada Como nada, todo nos pasa Uh, ese ahorita bien escondido El fin, el fin Eso estaba que te cree bien El fin en morro Con la gorra tap Ya, está sucia, tan madridísima Siempre clava el fin, ¿sí te acuerdas? No, no, no Y aquí darte esa pinche gorra fea Como el fin, Stuart, ese güey Ese pinche sudor sudó por 40 años En esa gorra, güey Qué pedo, güey Y su pared, como en el karate El sudo rápido ¿Ustedes por qué? Sí, porque estaba alterando el... Se estaba alterando, güey Se estaba alterando, güey A huevo, todas las paintballs que hayan grabado Fue consciente y estaba sacando del otro lado Entonces, como los patrocinan, la pintura Ahí va Ahí va otro El chavo, güey, que paga por su pintura, mira Mira, mira, ese güey paga por su pintura No se le cae más que una, güey Y ahorita que... La va a coger, sí, la va a coger ahorita que pueda The Rage The Rage, güey O sea, en realidad es necesario cambiar de mano para calar así con esta ¿No puedes calar uno, no? No, ya no, ya no, ya no, ahí como ya maté, siempre No, ya, ya estuvo, ya estuvo Ya salí enojado, güey Vamos a ver otro Uh, aquí tenemos a un tipo Strong Que se le da, muy bien Y en chacas Macho Man El vato A ver, vamos a ver qué trae Vamos a ver qué es lo que va a decir Vamos a poner el principio Bueno, lo van a fusilar, ¿no? Mil tiros le van a dar Le van a dar mil tiros Porque él le aguanta todo A calentar cuerpo Guachalo, güey, guachalo Güey, pero guachas la cabeza, güey Si yo le hubiera tirado la cabeza Sí, güey Trae, trae, trae Una y otra y otra y otra y otra Pero es rara ver agachada la cabeza, ¿no? Ah, güey, pero ni contaron mil paintballs, güey La verdad Voy a ser fixos, güey Güey, pues ponle un cófer a cada quien y ya Unas diez personas, güey Nada más, es decir De mi peña, güey Uhhh No, pues esos músculos sí eran de él, güey Sí, tranquilo, güey Ah, tranquilo, tranquilo Gracias, güey Amigos, esto es todo por hoy Esperemos que les haya gustado este... Este segmento Este segmento Va a ser nuevo Va a ser nuevo, ¿no? Yo creo que va a estar entretenido Huele a nuevo, pues Como carro nuevo Lo malo es que no hay mucho material en internet De... De fails Así que nos vamos a poner a la tarea De sacarlo de la MXL Así que el que se esté... Por ahí van a estar saliendo Entonces... Este güey, ¿cómo se llama? Que se dio la vuelta En el piso ¿El Danny? ¿El Danny Boy? El Danny Boy, no Pero el otro güey... No, el Danny Boy se le dio en el 50 al revés, ¿no? Viendo el... El juego El de este güey que jugó en la mierda Oh, el Fernando Sí, güey Chupetín Ahí se está dando una vuelta Se giró Con un arnés y todo Ya me imagino Bueno, amigos No olviden suscribirse al canal Dejar su like Si les ha gustado el video Dejen sus comentarios Para saber Qué tal Les ha gustado el video Sí Y seguirlos por Facebook Y Instagram Y Twitter Por ahí estaremos también Muy posiblemente En los eventos de Woods World Entonces Esperemos También poder estar ahí Compartiendo momentos con ustedes Y también en un episodio más Les estaremos brindando Los movimientos De los equipos De paintball De speedball En la NXL Así es Y estará muy, muy, muy bien Hay buenos movimientos Y gente que deja de jugar También esta temporada Y equipos que haciendo Trials También en México Entonces Gente que le interese jugar Por ahí Acérquese a los equipos Que están en la NXL Gracias por todo Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!